Se estrella un avión con 62 personas a bordo en Sao Paulo, Brasil. Aparentemente todas las víctimas fallecieron. Un avión con 62 personas a bordo, cuatro de ellos tripulantes, se estrelló este viernes en el estado brasileño de Sao Paulo, en el complejo residencial Recanto, Florida. Medios locales informan que durante un acto oficial llevado a cabo por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pidió un minuto de silencio por todas las víctimas, dado que parece que todos los pasajeros murieron. En redes sociales han sido publicados varios videos en los que se ven los precisos momentos en el que el avión cae. Algunos medios de comunicación publicaron imágenes en las que se ve una gran zona en llamas, mientras los bomberos llegaban al lugar para sofocarlas y evitar que éstas se propagaran a otras zonas. Según el secretario de Seguridad, Osmir Cruz, ninguna de las personas que estaban en el interior de las viviendas donde se dio la tragedia resultaron heridas. Según confirmó la aerolínea, se trataba de un avión turbohélice modelo ATR-72 que cubría la ruta Cascabel-Guaruños. Las autoridades investigan las causas de la tragedia. María Esther Ordóñez, Acción 10.